¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy buenas. Realmente las instalaciones fueron muy buenas. Nos trataron muy bien también. Tuvimos la suerte de poder entrenar al costado del estadio. Y de paso ver el estadio, estar adentro, en la cancha. Realmente un estadio muy lindo, ¿no? Ojalá que salga un buen partido. ¿El ambiente en el que fueron, bueno, fueron particularmente recibidos? Ustedes dicen que hoy día nos trataron muy buenos. ¿Ayer fue una situación distinta? Nada. Lo de ayer fue algo casual. Me parece que no es para tomar tanto a la tremenda. Realmente la gente nos recibió muy bien en el hotel. La gente también de Temuco no abrió sus puertas. Así que fue un caso aislado que creemos que no... Fue lo que pasó, nada más. Se rompió el micro, pero no hubo nada grave ni nada. Hay que seguir. Esto es fútbol. Me parece que es un partido de 90 minutos, donde mañana trataremos de hacerlo mejor nosotros, porque estamos en deuda con lo deportivo. ¿Le dio información respecto de una eventual confirmación del conmogor respecto de este triunfo de Salolén sobre la Rota Temuco? Vuelvo a repetir, de lo mío es deportivo. Siempre pienso que estamos en falta todavía con el asunto que de local teníamos que ganar, no pudimos ganar. Y bueno, venimos acá a la cancha de Temuco a tratar de hacer un buen partido. Después, bueno, lo que pasó con la sanción y nosotros eso creemos que es importante, pero me parece que estamos en deuda en lo deportivo, así que vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de ganar el partido, que sería lo ideal. De hecho, la Comebol ratificó ya el faño, ¿no? Se ratificaron los puntos. ¿Jugaron un partido así? ¿Ya sabían de que llegan 13-0? No, 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 me parece que si nosotros venimos con esa idea que ya ganamos 3-0, donde el resultado en realidad, en lo normal, perdimos y después nos dieron este fallo y entramos a la cancha pensando que ganamos 3-0, estaríamos mal de nuestra parte. Creemos que lo más importante es tratar de jugar el partido y ganarlo, porque nosotros, te vuelvo a repetir, perdimos de local y nosotros queremos revertir esa situación en la cancha y tratar de ganar el partido, sabiendo que es un partido sumamente difícil, que han demostrado ellos de visitante en la cancha de San Lorenzo que hicieron las cosas bien y convirtieron los goles, bueno, nosotros trataremos de hacer lo nuestro, sabiendo que con nuestras armas tratar de ganar el partido, que no es fácil. ¿Qué virtud tiene en el deporte de este mundo? ¿La duda pasa por Vota o Berlín? ¿En lo deportivo, la duda pasa por Vota o Berlín? No, todavía no lo he confirmado con los jugadores, así que no lo sé todavía. ¿Y qué virtudes tiene en el deporte de este mundo que pueden complicar? Mucho, mucho. Creemos que en lo deportivo ellos hicieron un gran partido, con dos pelotas paradas definieron el partido, nos ganaron y nosotros tenemos que revertir esa situación en lo personal. Después, bueno, sabemos que es un partido de 90 minutos, donde nosotros, San Lorenzo, nos jugamos muchas cosas, es pasar la fase y tratar de sacar un buen resultado. ¿Ustedes en cuanto a la planificación del partido cambian algo 2-1 a 3-0 en lo personal? No, en realidad nosotros tenemos que ganar, siempre habitualmente uno cree que ganar de local es importante y si no se puede ganar de local, venir de visitante a ganar. Con esto de la sanción, uno no dice que lo deja tranquilo, pero nosotros estamos en deuda nuevamente en lo que es el fútbol, entonces tenemos que tratar de hacer un buen partido, ser inteligentes, sabemos que es un rival sumamente difícil, que juega bien, que trata bien en la pelota, así que trataremos de hacer nuestro juego y bueno, esperaremos hasta el final del partido a ver qué es lo que se resuelve dentro del campo de juego. Claudio, en caso de que no lograra la clasificación de San Lorenzo, ¿podría catalogarse como un fracaso considerando contra un equipo que a lo mejor es de menor jerarquía? Yo a todos los equipos lo tomo con jerarquía, después bueno, sí, si no se clasifica, sí, creo que es un fracaso. Vamos a ser honestos por cómo se dan las cosas, pero me parece que lo más importante es pensar en nosotros y saber que el frente va a meter un rival difícil, que va a querer con rebeldía, que va a querer dar vuelta la imagen o lo que pasó y nosotros también con rebeldía y con amor propio y con nuestro juego vamos a tratar de jugar el partido y ganarlo. Usted dice que se perdió, pero finalmente se entra ganando mañana el Turman Becker. ¿Cómo se maneja eso en lo psicológico, le dicen en el camarín para evitar situaciones diversas? Tratar de hacer nuestro partido, saber que no hay que regalar nada, que hay que dar todas las pelotas como hacemos siempre, tratar de hacer nuestro fútbol y bueno, al final de los 90 minutos veremos lo que pasa con el resultado. Sabemos que, como decís vos, por ahí puede influir un poco en el resultado. Nosotros creemos que no, porque nosotros sabemos que de local perdimos 2 a 1 y que tenemos que revertir esa imagen para nosotros y para la gente. ¿Y cómo se dan las charlas técnicas en la sala? ¿Perdiendo 2 a 1 o ganando 3 a 0? No, jugando un partido de 90 minutos, 0 a 0. Después veremos el final. Yo no lo puedo tomar como que gané 3 a 0 o perdí 2 a 1. Es un partido donde tengo que hacer las cosas lo mejor posible para que el rival no me vuelva a ganar o tratar de nosotros ganar. Eso es la idea. No pensamos nunca en el 3 a 0. Me parece que, si yo me pongo a pensar hoy como entrenador que ganamos 3 a 0, le estoy errando como entrenador. Trataré de hacer lo mejor en este partido, en estos 90 minutos, y tratar de ganar el partido que es lo que nosotros intentamos hacer allá en Buenos Aires. La baja de Píriz y de Pablo Díaz en que cambia el equipo que vivimos en Buenos Aires. En 4 circuitos. Son dos jugadores sumamente importantes que han hecho las cosas muy bien. Por eso tuvieron la suerte de poder ser vendidos. Son, te vuelvo a repetir, dos jugadores muy importantes, pero creemos que los que lo están suplantando y los que están dentro del campo de juego van a tratar de hacerlo mejor. Así que siempre pienso en el que tengo hoy. El que tengo hoy es el mejor. Así que, quien lo haga, lo va a hacer de la mejor forma. Ya conociendo a Deportes Temuco, ¿qué virtudes le ve y por dónde pasa la participación en el partido para poder salir adiroso en el partido de mañana? Es un rival que tiene bien la pelota, que sabe jugar por abajo, que tiene buenos jugadores, que maneja bien la pelota, que tiene pelota parada, que hacen goles, que te llegan por un lado o por otro, tienen remate de afuera. Es un equipo complicado. Lamentablemente, en la situación de Chile, no está bien, pero en lo que es en la cancha y en los últimos partidos ha demostrado que está a la altura y que va mejorando con un entrenador nuevo que le ha cambiado un poco la idea del funcionamiento. Por ahí presiona un poco más arriba, detiene la pelota y, bueno, trataremos de cortar ese circuito de juego y hacer el nuestro.